Ortega se prepara para mandar el centro que llega, quita con los... Es espectacular, Calegari, ¿no? Para sacar las pelotas del fondo. Va García, García lo habilita a Lucero, lo tiene Lucero, enganchó de zurda, le va a pegar otro enganche Lucero, el toque al medio, el remate, ¡gol! ¡Gol de Cáceres! ¡Gol de Vélez! El empate, tanto lo buscó, finalmente lo consiguió el desborde, gran jugada de Lucero, un amague por aquí, otro por allá, el toque al medio, un rebote y Cáceres para poner el empate, uno a uno están Vélez y Platense. Aquí tenemos el gol, que tiene una situación clave, un rol clave de Lucero, la paz en el área, la claridad y también el atrevimiento para enganchar y para esperar el momento justo para luego servir el gol a Cáceres. Ahí está el empate de Vélez, que lo merece, está bien el uno a uno, lo había empezado a ganar Platense cuando el equipo de Pellegrino más méritos estaba haciendo. Ahora, lo que no había conseguido antes, lo consigue después.